Presiona los botones me gusta, suscríbete y comparte. Gracias. 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 Bienvenidos a la clase F. Hay 10 secciones en esta clase. La sección 10 es una buena noticia. Para inglés y otros idiomas, inicie sesión en EliteTaiji.com. Sección 1. Bienvenido a EliteTaiji Club, ETC, tu club mundial. Un club para que hables, intercambies, exhibas, crees y compartas. Un club que potenciaría tu vida social. Además de generar fama y diversión, ETC es un club de paz y placer las 24 horas. Dedique unos minutos a explorar nuestros recursos y funciones. Tenga un maravilloso momento. Sección 2. La formación global de ETC. Hay tres categorías de membresía ETC. Sección 3. Presidente fundador, presidente y director. La cuota de membresía está limitada a 676 para cada país independientemente de su población. Sección 3. Sin embargo, la subcuota para cada categoría varía de la siguiente manera. Los países con una población inferior a 10 millones son 10 presidentes fundadores, 30 presidentes y 636 consejeros. Los países con una población de más de 100 millones son 20 presidentes fundadores, 60 presidentes y 596 directores. Los países con una población de más de 100 presidentes fundadores. Nuestro esquema es dar cabida a élites genuinas en las artes marciales chinas. Sección 3. Esquema de recursos compartidos, RSS. Supongamos que tiene una empresa de servicios, como venta minorista, catering, atención médica, tecnología de la información, fabricación u otra. Sección 3. Y desea ofrecer descuentos a nuestros miembros o titulares de tarjetas VIP. En ese caso, puede solicitar nuestro esquema de recursos compartidos. Sección 4. ETC firmará un acuerdo con usted y publicará su información con fotos en nuestro sitio web. De esta forma, nuestros socios o tarjeta a vientes podrán disfrutar de descuentos y su negocio crecerá con nosotros. Sección 4. ETC se reserva la discreción de rechazar o declinar cualquier aplicación inapropiada o desempeño inadecuado, ya sean miembros o no miembros. Sección 4. Los solicitantes pueden enviar sus propuestas a través de WhatsApp al más 852-631-6300. Emitiremos tarjetas VIP como recompensa a los candidatos elegibles y a nuestros miembros que hayan patrocinado con éxito a un proveedor de servicios. Sección 4. Cómo participar en ECO-60. Envíe sus videos de hasta 8 minutos en formato MP4 sin música de fondo para evitar reclamos de derechos de autor. WhatsApp más 852,631-6300 o envíe a través de google drive a info arroba elite taiji punto com. Nuestros editores agregarán música de fondo y la publicarán en el blog internacional y el canal de YouTube de ETC. El 60% de los ingresos recibidos de los anuncios de YouTube se acreditarán a la cuenta del creador. Los fondos acumulados de 100 dólares estadounidenses o más serán remitidos al creador de la película para protección ambiental, bienestar social o según su criterio. Los creadores pueden buscar sus videos en YouTube arroba elite taiji con su ID de 5 caracteres en los certificados. Sección 5. Las tarjetas ETCVIP. Las tarjetas ETCVIP se emiten como recompensa a nuestros miembros por contribuciones sobresalientes a la producción de videos. Patrocinio de miembros o cualquier otro aspecto legal. La cantidad de cada gráfico está limitada a 1000 y no se reimprimirá bajo ninguna circunstancia. En cada producción se lanzarán dos nuevos gráficos como pareja. Debido a la larga producción y manejo, ETC estima el costo de importación en 2 dólares estadounidenses por par. Las tarjetas se pueden utilizar para identificación, promoción de eventos, captación de socios, descuentos contratados o lo que el titular de la tarjeta considere oportuno. ETC y sus directores están exentos de cualquier daño o reclamo derivado de presentaciones ilegales por parte de distribuidores o tarjeta avientes. Sección 6. El programa TMC. La marca ETC ha sido ampliamente registrada en la categoría 25. Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería. Categoría 41. Instrucción de artes marciales y tutoriales en vídeo en línea. Todos los miembros de ETC con nuevos certificados son elegibles para solicitar el uso de la marca como una medida para protegerse de reclamos por daños en disputas de derechos de autor. Este derecho se indicará como TMC, o portador de la marca registrada, en el retrato relativo en la galería VIP en el sitio web de ETC. Sección 7. ETC primer ministro. El mejor patrocinador del año en cada país será nominado como ETC-PM. El nuevo PM será recompensado con 500 nuevas tarjetas VIP. Cualquier miembro que haya patrocinado a 10 prospectos pero que no sea elegible para el puesto de PM calificará para asistente de PM y será recompensado con 200 tarjetas VIP al igual que su patrocinador. Es decir, él y su patrocinador serán recompensados con 200 tarjetas al mismo tiempo. Aquí están nuestros PM actuales para 2022. En Argentina, maestro Miguel Ángel Filadoro. En Brasil, maestro Rogerio Paraños Magalláes. En Hong Kong, maestro Hugo Lam. En España, maestro Luciano Vida. Sección 8. Una manera fácil de patrocinar. Envíe su certificado, el código QR de ETC y el vídeo de clase más actualizado a las élites del arte marcial chino. Hágales saber que puede patrocinarlos para que se unan de forma gratuita si están interesados en nuestras funciones después de revisar nuestra clase introductoria. Después de que hayan pasado por nuestro curso y hayan expresado su interés, que envíen. 1. Nombres completos. 2. Fechas de cumpleaños para saludos grupales. 3. Currículums breves. 4. Números de teléfonos celulares para el grupo de chat. 5. Un retrato para el certificado. 6. Algunas fotos, si están disponibles, para la galería VIP. 5. Reenvíe estos datos al más 852-631-6300 para su procesamiento, que demorará de 3 a 5 días. 6. ETC se reserva el derecho de rechazar a cualquier candidato no apto. Sección 9. Videos promocionales cortos, SPV. Si no quieres producir películas de 8 minutos o participar en nuestro ECEO 60, puedes enviar tu cortometraje, digamos 3 minutos. 7. ETC agregará secciones al final. 8. Lo invitamos a enviar un tema o tema para cada creación más su currículum. 9. También puedes preparar un vídeo para ser publicado en tu fecha de nacimiento. 9. ETC le agregará un saludo. 10. También aceptamos películas de felicitación para Navidad y Año Nuevo. 10. Tenga en cuenta que todos los vídeos deben ser de su propia creación y no deben cargarse en YouTube. 10. Sección 10. Envío mensual de tarjetas VIP. YP. MMV. Nuestro último arreglo para las tarjetas VIP en la sección 7 es el siguiente. Para que los miembros reciban las tarjetas mencionadas en la sección 7 lo antes posible, enviaremos las tarjetas individualmente por correo aéreo dentro de los primeros 5 días de cada mes. 10. La cantidad se determinará en función del número de patrocinios del mes anterior. Por ejemplo, enviaremos 20 tarjetas a un miembro que haya patrocinado a un nuevo prospecto. 40 tarjetas a 2 patrocinios, y así sucesivamente. Su patrocinador también recibirá 200 tarjetas una vez que tenga derecho a PM o APM. Para mantenerlo actualizado sobre nuestros últimos números, suscríbase a este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!